Llena de amor Y tengo que fingir Tras un disfraz Te quiero y tengo que mentir La soledad me abraza el corazón ¿Cuál es la razón? Tus manos son promesa de vivir Solo por ti respiro y puedo continuar Es la esperanza de poder te amar Mi única verdad Llena de amor Detrás de un disfraz Llena de amor Me tengo que ocultar Llena de amor Detrás de un disfraz Llena de amor Me tengo que ocultar Llena de amor Llena de amor Me habré de guardar Para ti Tus manos son promesa de vivir Solo por ti respiro y puedo continuar Es la esperanza Es la esperanza De poder te amar Mi única verdad Llena de amor Detrás de un disfraz Llena de amor Me tengo que ocultar Llena de amor Detrás de un disfraz Llena de amor Llena de amor Me tengo que ocultar Llena de amor Que habré de guardar Para ti Una mirada Una sola sonrisa Soy tuya Soy tuya Amor Ese arte de amar Y de a mí Conquistar Es solo tuyo Entre tus brazos Quiero estar Y con tu piel Una eternidad Amor eterno Sobran palabras Hacen falta las horas Al hacer el amor Dame un beso Dame un beso Y yo te daré A cambio mi vida No hagas caso del amanecer Pronto vuelve el anochecer De nuevo juntos Dime por qué Mis días solo dependen de ti Una caricia Una caricia Un detalle Eres dueño de mí Dime por qué Por qué la lluvia No sabe sin ti Sin tu presencia No hay sol en el día ¿Qué haces de mí? Por supuesto eres particular Me perteneces Y dudas No hay No hay No hagas caso del amanecer Pronto vuelve el anochecer De nuevo juntos Dime por qué Dime por qué Mis días solo dependen de ti Una caricia Un detalle Eres dueño de mí Dime por qué Por qué la lluvia No sabe sin ti Sin tu presencia Sin tu presencia No hay sol en el día ¿Qué haces de mí? Por supuesto eres particular Me perteneces Y dudas no hay Ven Ven te invito a un amor simple Que existe en la costa El sol te quema la pie Y el mar a ti te acaricia No pierdas el tiempo Y trata de sentir la vida Con el sol Y sentirás calor En tu corazón Oh Viendo el cielo entero Y con una piña colada La gente se divierte Nunca ves una mala cara Por el atardecer La puesta del sol se ve Y el anochecer Queda mucho por hacer Ven te invito a un amor simple Que existe en la costa El sol te quema la pie Y el mar a ti te acaricia No pierdas el tiempo No pierdas el tiempo Y trata de sentir la vida Con el sol Y sentirás calor Hasta en tu corazón Oh Un paraíso eterno Que se vive solo en la costa Y respirar Y respirar la brisa No se le compara a otra cosa Un beso luz de luna Que incita al amor Y vivirás la fiesta Que nunca tendrás final Ven te invito a un amor simple Que existe en la costa El sol te quema la piel Y el mar a ti te acaricia No pierdas el tiempo Y trata de sentir la vida Con el sol Y sentirás calor Horas en tu corazón Ten te invito a un amor Sin fin que existe en la costa El sol te quema la piel Y el mar a ti te acaricia Ten te invito a un amor Sin fin que existe en la costa El sol te quema la piel Y el mar a ti te acaricia Ten te invito a un amor Sin fin que existe en la costa El sol te quema la piel Y el mar a ti te acaricia Ten... Te invito a un amor Me da tristeza Vuela, vuela, vuela de mi nido Vuela, vuela, el viento está contigo Vuela, vuela, ya no estarás conmigo Vuela, vuela, llévate mi olvido Y en tu vuelo a mí me recordarás Y será tarde para volver yo a ti Destino a mí ya, no me dejes caer otra vez Tal vez no vuelva a levantarme otra vez Todo acabó, que provocó tu manera de huir Vuela, vuela, vuela de mi nido Vuela, vuela, el viento está contigo Vuela, vuela, ya no estarás conmigo Vuela, vuela, llévate mi olvido Vuela, vuela, vuela de mi nido Vuela, vuela, el viento está contigo Vuela, vuela, ya no estarás conmigo Vuela, vuela, llévate mi olvido Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Yo verano y tú la lluvia fresca Yo la noche y tú mi luna llena Eres luz en mi ventana Llega el día y tu llamada Hoy un buenos días voy por ti Jeans y tenis, la camisa tuya Y mi pelo todo un enredo En mis manos tu perfume En mis labios travesuras Una flor testigo del otro Tu corazón que lacia al ritmo de mi vida Tu corazón que no se cansa noche y día Tu corazón que vive dentro de mi cuerpo Mi corazón, solo a ti te perteneces En el día el sol y tu sonrisa Y la tarde viste de caricias Por la noche tu mirada Con un beso el frío acaba Con un sueño hasta que llegue el sol Tu corazón que late al ritmo de mi vida Tu corazón que no se cansa noche y día Tu corazón que vive dentro de mi cuerpo Mi corazón, solo a ti te perteneces Por la noche tu mirada Por la noche tu mirada Con un beso el frío acaba Con un sueño hasta que llegue el sol Tu corazón que late al ritmo de mi vida Tu corazón que no se cansa noche y día Tu corazón, solo a ti te perteneces Mi corazón, solo a ti te perteneces Tu corazón que late al ritmo de mi vida Tu corazón que no se cansa noche y día Tu corazón que vive dentro de mi cuerpo Mi corazón, solo a ti te perteneces Tu corazón que late al ritmo de mi vida, tu corazón que no se cansa noche y día, tu corazón que vive dentro de mi cuerpo. Un día triste, de pronto se viste de dicha, como llegaste a mi, no me lo explico. Quiero estar, lejos de la soledad, y sola nunca más estar, contigo amar y despertar. Quiero estar, lejos de la soledad, hablarlos con sinceridad, viviendo sin mirar atrás. Gracias destino, por darle luz a mis días, que alegría amarnos día con día. Quiero estar, lejos de la soledad, y sola nunca más estar, contigo amar y despertar. Quiero estar, lejos de la soledad, y sola nunca más estar, contigo amar y despertar. Quiero estar, lejos de la soledad, hablarnos con sinceridad, viviendo sin mirar atrás. Quiero estar, lejos de la soledad. Quiero estar, lejos de la soledad, y sola nunca más estar, contigo amar y despertar. Reconocido, te veo así, un pretexto para dejarme a mí, lo siento así, márchate de una vez y llévame entre tu piel. Más vale sola, que mala acompañada de ti, más vale sola, que un martirio de vida por ti, te sientes libre y yo aquí, en un infierno en vez de gloria. Música Llegas tarde a casa sin excusa alguna y sin mirarme a mí, cara de pecado, cómplice de engaño, un regaño y que... Soy una mujer vivo del amor y de atención, ya no hay deseo entre mi ser, todo acabó, márchate de una vez y llévame entre tu piel. Más vale sola, que mala acompañada de ti, más vale sola, que un martirio de vida por ti. Más vale sola, que mala acompañada de ti, más vale sola, que mala acompañada de ti, más vale sola. Música Fue lentamente el separo de nuestro cariño, una pared de silencio separa de golpe ilusiones, Música Cambiaste tu rumbo discreto y en un gran misterio, la costumbre rutina, otro cuerpo termina lo nuestro. Música ¿Qué más da? Música 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 Te recordaré como eres mi amigo, te deseo buena suerte en tu viaje, y seguro estoy de que, me llevarás también en tu equipaje. Música 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 No me provoques jamás, tú sabes que yo enojada te detesto No me puedes convencer que de la película soy yo la villana Del paraíso hasta el infierno, verano y de pronto invierno ¿Qué pasa? ¿Hay alguien más? Habla de una vez, puede decirte si quieres La excusa en mí no está, no aguanto más ni tu manera de amar No me provoques jamás, tú sabes que yo enojada te detesto No me puedes convencer que de la película soy yo la villana No me provoques jamás, tú sabes que yo enojada te detesto No me puedes convencer que de la película soy yo la villana No me provoques jamás, tú sabes que yo enojada te detesto No me puedes convencer que de la película soy yo la villana No, 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 no me provoques 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 Ave nocturna que llevó cuando yo Solo soñaba navegando en un mar de esperanza Una aventura, un seductor que robó Sin piedad, mi amor, mi piel, mi corazón En una noche y mi alma aún me sangra al acordarme Fugitivo donde estarás, no hay valor para regresar Acabaste con mi soñar y amar Fugitivo del amor, gracias por darme a mí mi valor Una más en tu colección al fin Fácil es para te olvidar Para mí es una eternidad Sol estoy en la oscuridad Mi error Mi alegría se debió Y así terminó con el deseo y mi fe En una noche y mi alma aún me sangra al acordarme Fugitivo donde estarás, no hay valor para regresar Acabaste con mi soñar y amar Fugitivo del amor, gracias por darme a mí mi valor Una más en tu colección al fin Fácil es para ti Fácil es para te olvidar Para mí es una eternidad Sol estoy en la oscuridad Mi error Mi error Fácil es para te olvidar Fácil es para ti No hay valor para regresar Acabaste con mi soñar y amar Fugitivo del amor, gracias por darme a mí mi valor Una más en tu colección al fin Al fin, un poquitivo donde estarás Viento tibio entre mi piel Acaricias a mi ser Me recuerdas tanto a él Tú que viajas sin parar Sabes tú dónde estarás Viento vas por regresar Viento, tú bien sabes que lo quiero Fuiste tu testigo nuestro Sucedió en mar abierto Entraré en la iglesia Viento amigo como fue Nunca más sabré ver Viento, tú bien sabes que lo quiero Fuiste tu testigo nuestro Sucedió en mar abierto Entraré en la iglesia Viento 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 Tú bien sabes que lo quiero Fuiste tu testigo nuestro Sucedió en mar abierto Viento 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 Tú bien sabes que lo quiero Viento Fuiste tu testigo nuestro Fuiste tú tu testigo nuestro Sucedió en mar abierto Viento 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 Gracias por ver el video.